hola como están yo soy dardo medina y les doy la bienvenida a mi canal en este vídeo nos vamos al 2017 al año 2017 porque quiero hacer esta comparativa ya que tengo los dos perfumes reseñados en el canal pero quería hacer las comparativas porque no podía faltar estoy hablando de estas dos fragancias icónicas me parece súper conocidas de zara a mi izquierda night purón 3 y a mi derecha night purón 2 en esta muñeca tengo night purón 3 y en esta tengo night purón 2 son dos fragancias muy conocidas de zara son fragancias hiper hiper conocidas está después creo que de lo que es la tobacco collection que para mí es una de las colecciones también más ricas que tiene zara tienen estas estas que dos que son dos muy versátiles creo que una es más versátil que la otra pero que también están en ese podio de duplas de zara que todo el mundo compra a todo el mundo le gusta y a todo el mundo vamos a decir la resulta funcional por un lado night purón 2 tiene en su salida bergamota y lima es la diferencia la gran diferencia que tienen con la night purón 3 que tiene cardamomo y bergamota nada más esas dos notas y esos acordes al principio que la diferencia impresión me llevé con estas dos y cuáles diferencias les encontré un lado night purón 3 pienso que es una fragancia muy de invierno muy cálida casi rosa lo vamos a decir ese típico olor o aroma a maquillaje y por otro lado el night purón 2 es más acuática tiene unos acorde un poco más jóvenes creo que las dos están para un público diferente tienen un público un objetivo un público objetivo bastante diferente en mi opinión pienso que en night purón 3 se va para un nombre un poco más formal un poco más semi formal un poco más intelectual algo más serio y la night purón es un nombre un poco más desenfadado un poco más que se sale de las estructuras que es más nocturno es más vamos a decir tiene esas salidas más nocturnas y pienso que se diferencian en esas dos ocasiones ya que night purón 3 pienso que se va para el lado del invierno se va para esas noches frías de invierno es ese atalcado que tiene muy sutil ese dulzor también que tiene muy sutil queda bien en piel queda muy rico y este lo veo un poco más versátil lo veo un poco más vamos a decir para varias temporadas del año incluso día y noche otoño y primavera y noches de verano y este lo veo un poco más para otoño invierno noches más frías noches mucho más que amerita que uno se vista un poco más con alguna bufanda chaqueta de cuero sacos de paño un poco más abrigado y esto lo veo un poco más más de camisas un poco más vamos a decir de alguna camiseta jeans un poco más informal como gustarme me gustan los dos a mí me gustan los dos me tiré un poco más el night purón 2 quizá por su versatilidad pienso que esa versatilidad le da una cantidad de ocasiones y una cantidad de momentos para usarlo en el año y el night purón 3 me parece exquisito tiene una salida que no está declarada pero para mí tiene una salida muy a cuero y esto me parece genial esto me parece muy rica y está también pero si me tengo que quedar con alguna igual las dos las voy a usar y las dos me gustan miría por night purón 2 y ya como les dije es por su versatilidad porque la podría usar en casi todas las ocasiones en casi todas las temporadas del año y me parece un perfume que se va más para lo diario este lo diario no lo veo demasiado no lo veo yendo a trabajar con un perfume todos los días tan muy cálido para mí es es un poco dulce de más pero se puede usar para una reunión una reunión semi formal una reunión que a ver con amigos en una escena me parece genial y este es me parece lo versátil de todo como dije en su reseña tiene varios perfumes dentro de este perfume muchos dice que se va para el lado de invictus de guay de también de savage y este se va para el lado de diorom intense de valentino de l'homme de yves a loran el love el l'homme de yves a loran pero el intense hay mucha gente que dice eso yo noto mucho el parecido al diorom al intense tiene la salida quizá mucho más parecida que después cuando seca y nada más creo que esta comparativa si tiene que haber un ganador y en mi elección me voy por este por el por el 2 más que nada por su versatilidad ya como les dije pero para mí son dos aromas muy ricos y tienen su lugar y tienen que tener su lugar en cualquier colección hasta que entonces la comparativa de night purón 2 y night purón 3 de sala espero les haya gustado esta esta comparativa si le gustó como siempre les digo darle me gusta de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y de seguirme en sens fotografía ahí van a ver todas las fotos de las fragancias y perfumes que estoy reseñando espero que se encuentren muy bien muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo nos vemos en el próximo vídeo chao